Muy buenas a todos, hoy tenemos nuevo vídeo y hoy vuelven las plantillas por rango de precio Hace unas semanas pues subimos una de 2 millones, también de 1 millón Y ahora vamos a subir una de 750.000 monedas Ya sabéis que con la promoción del mundial, con los nuevos sobres, con los sobres que ha habido Pues el mercado ha bajado, hay algunas cartas que han bajado demasiado Y entonces por 750.000 monedas podemos hacer mejor plantilla que por ejemplo la que hicimos de 1 millón Así que bueno, vamos a ir con la plantilla, espero que os guste Probarla si queréis en Food Champions, a ver si es una plantilla buena Ya sabéis que las plantillas que hago yo siempre son meta, siempre son para intentar competir al máximo por ese presupuesto Así que bueno, espero que os guste la plantilla y dejéis un buen like Vale chavales, lo primero que vamos a hacer es poner la 4-1-2-1-2, la de MI y MD Para tener la química, si muchos no veis aquí la química es porque yo no puedo cambiar las posiciones desde los jugadores conceptuales Así que por favor, en los comentarios no me digáis nada de eso, ya sé que la química aquí no está en la máxima Ya lo sé, pero cambias las posiciones y ya está, por favor Empezamos con el portero, el portero es David De Gea, un portero que a mí me ha gustado mucho Un portero que es muy bueno, que mide 1,92 que este año, la verdad que va bastante mejor que el año pasado Como ya hemos comentado en otros vídeos Parada con los pies, importante porque hay un tiro raso que está algo roto y si tiene el rasgo de parar con los pies tiene más probabilidad de pararlo Fútbolista de hierro, que es el primer portero que lo veo, la verdad, no me he fijado si tienen más porteros Luego pues tiene buenos reflejos, buena estirada, buena colocación Así que bueno, yo creo que es un portero bastante completo y que además nos va a dar química a un jugador importante Pasamos a los cuatro defensas Los cuatro guerreros para no cajar gol son Kyle Walker, Eder Militao, Tomori y Teo Hernández Yves Una defensa que posiblemente es la más meta ahora mismo Evidentemente por este presupuesto no podemos meter a Lucio, no podemos meter, yo que sé, Kulibaly, Path to Glory No podemos meter Rudiger, One to Watch, etc, ¿no? Pero tenemos Militao Oro, Tomori Oro que cumplen las mil maravillas, muy parecidos, los dos corren 86 Después del parche necesitamos jugadores en defensa muy rápidos Y Tomori, pues fijaos, es un bicho, es un bicharraco, 90 de velocidad, 80 de aceleración O sea, es que acelera rápido Cuatro de pierna mala, que pasa que el balón no está nada mal 89 de robos, 84 de fuerza, me parece una carta brutal para ser una carta oro Y al lado Militao, que es más o menos lo mismo, ¿no? 83 de aceleración, brutal, 88 de velocidad 86 de robos, 85 de salto para los correnes, 86 de intercepciones Son dos centrales muy rápidos, muy físicos Y por cómo está el juego actual, pues evidentemente necesitamos jugadores así Y luego los laterales, pues más de lo mismo, ¿no? Dos laterales que son muy parecidos y es que también son muy rápidos, son muy potentes Y que defienden espectacularmente bien Teo Hernández, 95 de velocidad, 93 de aceleración, rapidísimo Con el balón es bastante bueno, 79 de agilidad, 77 de equilibrio, 86 de anticipación 84 de regate, 81 de pase corto, 86 de centros Además puedes tirar con él porque tiene 84 de potencia de tiro 83 de robos, 91 de resistencia, así que no lo vas a cambiar en todo el partido 82 de fuerza Un lateral ahora mismo muy top, junto a Capdevila Es el mejor lateral mismo del juego, es muy, muy bueno y Capdevila que cuesta 400.000 monedas Pues no renta si te desasteteo Hernández if, que es muy, muy bueno Y lateral derecho, Kai Walker, dos de pierna mala, un handicap, un handicap, eso es verdad, dos de pierna mala Que defendiendo es brutal, que defendiendo es el mejor lateral del juego Pero que atacando le cuesta, le cuesta porque es bastante tosco Si que es verdad que es muy potente y hace tan rápido, pues bueno En carrera es muy difícil pararlo Pero a la hora de girar, a la hora de crear espacios Le cuesta, vale, le cuesta porque Se mueve un poquito lento Pero para lo que queremos, que es para defender Es brutal Saque de banda largo, que si apretáis cuadraba a tope Va a sacar muy, muy largo con el cuadraba Así que bueno, si queréis alguna jugadilla ahí centro al área Pues la podéis hacer, ¿no? Mítico juego de Eibar, de Osasuna, ¿no? Y equipos así Esta es la defensa y ahora pasamos con el MCD y el MCO Que van a ser los dos medio centros del equipo Wijnaldum y Perisic Wijnaldum que es la carta nueva, la carta de camino a la Copa del Mundial Es una carta brutal, que cuesta 80K más o menos Alto y alto, 4 de pierna mala Y fijaos en estadísticas, ¿eh? 85 de defensa, 86 de físico, 88 de regate 85 de pase, 80 de tiro, 78 de ritmo Fijaos con el balón, 97 de equilibrio, 90 de agilidad Se mueve espectacularmente bien con ese 87 de regate Además, defiende brutal con ese 86 de robos 97 de resistencia, todo el partido te va a durar 88 de salto, 88 de pase corto, 87 de pase largo O sea, me parece, sinceramente, ahora mismo Uno de los mejores box-to-box del juego Además, por el precio que tiene Os diría que es el mejor Junto a Iván Perisic O sea, son dos jugadores muy baratos Con unas stats brutales Que evidentemente Iván Perisic es algo mejor Porque tiene 5 de pierna mala y 4 de skills, ¿vale? Y es por eso que Wijnaldum a lo mejor no está tan caro Pero ¿qué pasa? Que en un medio centro tampoco necesitas que tenga 5 de skills Ni que tenga 5 de pierna mala Al final, Wijnaldum va a ser un poquito el que se quede un poquito atrás Aunque evidentemente los dos se pueden quedar atrás O los dos pueden atacar Aquí el que vosotros preferáis Pero Wijnaldum, al tener mucha más defensa Y al no tener esas 4 de skills Pues quizás es un poco más conveniente que se quede atrás Pero sí que es verdad que puedes atacar con él Porque tiene llegada, tiene buen tiro Tiene un pase brutal Y con el balón es top Pero defendiendo físicamente Es mejor que Perisic Luego Perisic, ¿qué pasa? Que tiene un 86 Minuto de 86 Ocupa mucho campo Tiene 90 de resistencia 86 de fuerza 94 de salto Que te gana todas de cabeza Rápido Muy buen tiro además Con el rasgo de tiro de calidad Además con el rasgo de tiro con exterior No sé Me parecen dos cartas brutales Perisic es brutal O sea, llevamos los pros Y yo lo he llevado hasta el fin de semana En mi competición Y la verdad que muy bien Wijnaldum además tiene futbolista de hierro de clase Que hace que se mueva mejor Así que estos dos son los medio centros Creo que son dos medio centros muy top Muy jugones Muy físicos Y defensivos también O sea, son brutales Y los dos te salen por 130k O sea, me parece brutal Pasamos a las dos bandas A las dos balas del equipo Vinicius Junior Y Ousmane Dembélé Y Empezamos por Vinicius Una carta que Tenía mucho hype al principio del juego Pero que no iba Que no iba por el tipo de carrera que tenía Que era Explosive Y en Play 5 ya sabéis que no iban bien Entonces, después de la actualización Esta carta corre mucho Esta carta regatea muy bien Y esta carta es más útil que antes Cuesta Unas 50.000 monedas Extremos buenos por este precio Hay muy pocos O sea, extremos en sí Hay pocos atacantes En sí, hay pocos Hay pocos meta Y más meta que este Con 5x4 de pierna mala No lo hay 94 de agilidad 84 de finalización Rapidísimo 95 y 95 de velocidad de aceleración 84 de resistencia 89 de control de balón 92 de regates Tiene el rasgo tiro con exterior Muy importante siempre este año Siempre que te lo presente Y en la otra banda Está Ousmane Dembélé Que tiene 5 y 5 Que esta carta le mejora bastante al oro El oro era un poco malillo Pero también es verdad que no estaba actualizado Porque el parche aún no había salido Entonces el oro ahora será un poco más útil Pero es que este es brutal Unas 130.000 monedas Unas 120 Ahora mismo no sé por cuánto está Yo lo fiché por 128 Mirad aquí 128 Brutal O sea, es brutal Buen pase El tiro que tiene es bastante top 92 de agilidad 99 de regates Rapidísimo Se mueve genial Y es que tiene 5 y 5 Y es que con 5 y es que 5 de pierna mala Chava Estos jugadores deben ser buenos Y es que además Dembélé ya veréis que es una bala Es una antítica bala 88 de centros para llegar a la línea de fondo Y ponerla ya sea con cuadrado Ya sea un pase de la muerte Con ese 89 pase corto 84 de visión Y es que además El tiro de tribela con Dembélé El tiro con exterior Es muy bueno Que no tenga el rasgo Dembélé Si lo probáis ahí a la izquierda Es muy bueno, ¿vale? Yo he estado probando Lo he vuelto a comprar ahora Que lo vendí Porque lo tenía de suplente Y lo he vuelto a fichar ahora de titular Porque me parece que es un equipo más barato Y la verdad que Dembélé es muy bueno Y ahora pasamos con los dos delanteros Ya sabéis que delanteros hay pocos este año Pero he intentado sacar lo mejor por este precio Cristiano, Ronaldo Y a lo Guairán El base, evidentemente Porque el otro es muy bueno Y el otro ya cuesta 700.000 monedas Lo dicho A Vinicio le cambiamos la posición A Ronaldo le cambiamos la posición Y a lo Guairán también le cambiamos la posición Y veremos que tenemos más química, ¿vale? Por favor Centroses A lo Guairán Empezamos por lo Guairán 4 y 4 Rapidísimo La carta de la World Cup es brutal O sea, me parece la carta más chetada ahora mismo Pero es que este también es muy bueno ¿Por qué? Porque es muy rápido Porque tiene 85 de finalización Porque tiene 85 de agilidad Porque además tiene lo de tiros lejanos Que hace que tire mejor Tiene 82 de tiros lejanos 89 pase corto Regatea Bien con ese 88 Me parece una carta muy buena Me parece una carta Que ahora mismo Como está tan barata Se puede utilizar La podéis comprar Por favor Es casi obligatoria Además le podéis poner MD, MCO, delantero Así que para dar química es facilísimo No sé Me parece una carta brutal Evidentemente la de la World Cup Es mucho mejor Pero es que esta también es muy buena Si le dais una probatura Por favor Decídmelo, ¿vale? Eso la juega la Liga Árabe Eso es verdad En la vida real Pero en el FIFA es que es muy, muy bueno Entonces a la Guaidán Rapidísimo Junto a Vinicius y Dembélé Unas auténticas balas Uno tiene que rematar Lo que provoquen estos tres Lo que creen Entonces tenemos que tener al bicho Al bicho con cazador Ponerle cazador para que corra más 5 de skills 4 de pierna mala Lo de siempre Rematando de cabeza Es brutal Rematando melones Es increíble Porque tiene 86 de voleas Porque tiene 93 de finalización 93 de potencia de tiros O sea, dentro del área Es el mejor Es el mejor Tiene un tiro Que nadie le supera 88 de control de balón 85 de regates Y bueno, ¿qué decir del bicho? Es que al final es el puto bicho Tiene el tiro de exterior No podéis abusar de eso Y es que es un equipo brutal O sea, me parece un equipo muy bueno Así que este es el equipo de hoy El equipo de 750.000 monedas Creo que es un equipo bastante meta Bastante bueno Por las monedas que tenemos Creo que es insuperable Sí que es verdad Que a lo mejor alguna carta Pues no se acaba Porque ya a lo mejor se queda un poco atrás Pensáis Pero yo creo que es lo mejor Le he dado muchas vueltas He pensado todo Pero esto es lo máximo que he sacado Así que nada Si os gustan estos vídeos Dejad un buen like Dejad un buen like para más plantillas Suscribiros para más tutoriales Consejos Resumen de FUT Champions Competitivo Todo Y nada chavales Nos vemos pronto Muy pronto Y adiós